Hoy venimos a hablarles de una estrategia que han encontrado los poderosos para amedrentar periodistas. Una estrategia sin igual, única, original, codiciada, de una sutileza encantadora. Mejor dicho, lo último en Guaracha. Ya los poderosos no piden rectificaciones, ni correcciones, ni llaman al jefe del medio para pedirle que le den más pasitos, ni llaman al periodista para decirle que ¡ojo! se las da de creativo, ni amenazan con quitar la pauta. No, ahora encontraron un recurso muy efectivo. Y es que, cuando algo les incomoda, lo buscan tapar con la justicia para silenciar a quien denuncie. El término da sueño porque todo esto se llama acoso judicial. Pero no se duerman tanto porque lo grave con esto es que no solo jode a los periodistas, sino que nos deja desinformados sobre temas que nos afectan a todos. ¿Cómo funciona? Los poderosos tienen tres opciones. O ponen tutelas para que los periodistas se echen para atrás con sus investigaciones. O les clavan demandas civiles para hacerles pagar con plata el supuesto daño. O incluso les hacen denuncias que los pueden llevar a la cárcel. ¿Y para qué hacen eso? Básicamente para que los periodistas se callen. En Colombia este fenómeno ha afectado a muchas personas. En lo que va del año ya se han contado 11 casos. Y entre 2017 y 2020 hubo 154 casos. Por esto decidimos crear un álbum nacional de la cosa, para recordarles a estos saboteadores profesionales. Nuestro primer jugador es el abogado Abelardo de las Priegas. Reconocido en la fauna farandulera por su look italianesco, sus excentrísimos sombreros, sus trajes rechinantes, su melodiosa voz, CANTARÉ y su estilo para intimidar periodistas con su receta propia. Miren esto que trinó y que vale la pena mirar detalladamente. Receta contra los calumniadores y difamadores profesionales. 1. Denuncia para que la mácula de una condena los persiga siempre. 2. Demanda para quitarle las tres cositas que tengan y así queden en la calle. ¡Ah, bueno! ¡Súper suaves tus formas! ¡Cuánto tacto! Ese trino parece un desvarío de la mediana edad. Pero veamos por qué esta afirmación es peligrosa. 1. En la lógica de las Priegas, los periodistas que incomodan hay que enlodarles la hoja de vida como ser. 2. No basta con mancharles su reputación, los tienes que ver sufrir. Esa es la clásica gambeta de mata y come del muerto. Hasta el momento el marcador del partido que está jugando de las Priegas va así. Para enero de este año había 14 denuncias o demandas hechas por él contra periodistas. De esas, ocho buscaban que le pagaran un dineral. Un ejemplo de la técnica esprieyesca es el caso de la periodista Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, quien ha tenido que capotear una demanda que le hizo de las Priegas cuando ella investigó al magistrado Jorge Pretelt acusado de recibir soborno. De las Priegas fue el abogado defensor de Pretelt y en las columnas de opinión Orozco se refirió a él como Filipichín. Filipichín. Tiempo sin huir ese cachaquismo, Ala. Filipichín. Dícese de la persona que es lechuguina, o sea que se preocupa en exceso de su aspecto. De vestir según la moda. Y de exhibir lo que tiene. Ese adjetivo fue la manzana de la discordia. Pero no entendemos el porqué. La verdad es que nos parece un piropazo. A mí ya no me digan el puyo, díganme Filipichín. La ira de Filipichín fue tanta que terminó poniendo una demanda contra la periodista, entre otras cosas, por haberle dicho así, y difamar el nombre de su firma de abogados. Por esta huevonada quería que lo indemnizaran con cuarenta y cinco millones de pesos. ¡Cuarenta y cinco millones de pesos! ¡Cuarenta y cinco! Esto es un precedente problemático porque Primero, lo que hizo Orozco fue dar su opinión con sus propias palabras y dar su interpretación de los hechos. Y esa opinión, así no les guste a muchas personas, está protegida por la ley. Además, una cosa es un hecho y otra es la interpretación sobre ese hecho. Entonces no se puede estar sometiendo a juicio cada opinión que salga. Si uno siguiera la lógica de las priegas, los bogotanos lo podrían demandar por haber dicho que el ajiaco era un potaje carcelario. El ajiaco, hermano, el ajiaco es un potaje carcelario. Respeta nuestra sopa, no se acafre. Y segundo, el trabajo de Orozco sobre Pretel era crucial porque se trataba de un funcionario público de alto nivel que fue corrupto y que estuvo condenado. Y a pesar de que esto tenía un gran valor informativo, lo que hizo el abogado fue entenderlo como un asunto personal, donde se le difama, se le ataca y se le agrede. A ver, píntelas, ¿qué hubo? ¿Cómo fue? Súmenle a este caso que este era el cuarto proceso que de las priegas prendía contra Orozco. Mejor dicho, su cardio favorito es corretear periodistas y callarles lo que investigan ensañándose con adjetivos pendejos. En el segundo lugar del panini censurador, tenemos a un combo de jugadores de Caucasia-Antioquia, conformados por funcionarios de la alcaldía y del hospital de ese municipio, quienes entablaron denuncias y tutela contra el periodista Sergio Mesa. Mesa publicó denuncias sobre hechos irregulares que ocurrían dentro del sistema de salud y en la contratación de la Administración de Caucasia. La técnica que usaron los poderosos del municipio fue, primero, caerle todos en gavilla al periodista. A Mesa lo entutelaron el director general del hospital, el director científico del hospital y el coordinador de transición del hospital. Y todo lo terminado en or de ese hospital. Entonces, lo que hizo esta gente fue ponerle varias tutelas seguidas en poco tiempo y hacer que todos los procesos vinieran de la misma abogada. Esto era tan abrumador que Mesa nos contó que él, siendo su propio abogado, tenía que correr contra el reloj para responder todas las tutelas. Esa artimaña lo que hace es que los periodistas no trabajen en periodismo, sino en su defensa judicial. Mejor dicho, lleve el dos por uno. Aprendes de derecho mientras intentas darle al periodismo. La segunda técnica que usaron es utilizar recursos públicos para intentar joder al periodista. Eso fue lo que hizo el alcalde de Caucasia cuando le interpuso una tutela a Mesa a través de los abogados de la alcaldía. Eso es paila porque se utilizó plata de la administración para atacar a un periodista por un asunto personal. Mejor dicho, Escuela de Defensa Personal, Alcaldía de Caucasia. Y la tercera técnica usada, que no está directamente relacionada con la alcaldía, pero que apareció a la par de las acciones legales, fueron los gestos intimidatorios que Mesa recibió. Como cuando, por ejemplo, un periodista se encargó de hacerle una campaña de desprestigio por redes sociales. O cuando lo intentaron sobornar para que engavetara las investigaciones. ¡Qué infierno! Si comienza a olerles algo maluco esta parte del video es porque llegamos a la tercera estampita de nuestro álbum patrocinada por un acosador judicial de pelicuas. Ciro Guerra. Este famoso director de cine presentó dos tutelas, una denuncia penal y una demanda civil, mejor dicho, el combo completo, contra dos periodistas de la revista Volcánicas, luego de que publicaran una investigación donde ocho mujeres relataron casos de acoso sexual y uno de abuso sexual. Así fue la película que les montó a los investigadores cuadro por cuadro. Primera escena, intimidar con tutelas, denuncias y demandas para que se retracten. Unos días después de la publicación de la investigación, Guerra les puso una denuncia penal por mancillar su honra de director internacionalmente reconocido. A partir de eso se tuvieron que someter a varios días de conciliación, bien desgastantes, donde no llegaron a ningún acuerdo. Porque la única solución para Guerra era tirar a la basura las historias de todas estas mujeres, es decir, hacer que se retractaran las periodistas. Pero ellas tienen de respaldo un trabajo bien sustentado, que cuentan con los testimonios de las víctimas, tienen pruebas de conversaciones de WhatsApp e incluyen en su reportaje otras entrevistas de gente que estuvo al lado de las víctimas. Y que pueden corroborar que lo que pasó fue como ellas lo cuentan. Al final, después de que Guerra había perdido una tutela que les puso, un juez le dio la razón a las periodistas. Uno diría hasta ahí todo bien, caso cerrado, pero llega la segunda escena en forma de secuela. Presentar una segunda tutela con los mismos alegatos, es decir, la misma razón, la misma retaíla, y los mismos puntos de la tutela que se habían presentado antes. Solo que esta vez Guerra se salió con la suya y en segunda instancia un tribunal le dio la razón. Para que se hagan una idea de lo graves que pueden ser este tipo de tácticas, El tribunal le está diciendo a las periodistas que los relatos de las víctimas no son suficientes, que no les creen, que quieren ver más información. Esto es una cachetada porque está desacreditando a las víctimas que hablaron bajo reserva. Es como si les dijeran que su voz no es válida, que eso no pasó, que no exageren. ¿No les parece una canallada? ¿Se imaginan tener que exponerse públicamente para que les crean que el horror fue cierto? Tercera escena. Exprimirles el bolsillo a las periodistas e intimidarlas con cifras astronómicas. Para Guerra no fue suficiente con revictimizar a las víctimas y ponerles tutelas, denuncias y demandas a las periodistas, sino que no va a descansar hasta verlas en la calle. La demanda civil que les puso es por más de un millón de dólares. Y pues estos bien desquiciados son periodistas independientes, no estrellas de Hollywood. Pues que con eso está buscando financiar la próxima película. Cuarta escena. Minar la tranquilidad de las periodistas con una avalancha de procesos. Las investigadoras de Volcánicas nos contaron que esta situación las llena de emociones angustiantes y dolorosas. Durante estos meses su salud mental se ha visto seriamente afectada. No pueden llevar su vida con normalidad. E incluso todo el estrés llevó a poner en riesgo su salud física. Quinta escena. Llenar de procesos a las periodistas les cuesta un dineral. Y de hecho nos contaron que, si no fuera por un colectivo de abogadas que se llama El 20, que tomó su caso sin cobrarles nada, no podrían pagar una buena defensa. Para que se hagan una idea, le preguntamos a una abogada que ha representado a periodistas cuánto podría costar asumir ese tipo de procesos judiciales. Y nos dijo que por barato, 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 cálcelo sin compromiso, ofrecernos, ofender. Para un caso como este, que tiene encima un proceso penal, uno civil y dos constitucionales, valdría unos 40 millones de pesos. Y con esos salarios de periodistas que no alcanzan ni para los chicles, la cuarta y última lámina en nuestra colección de acosadores, censuradores y perseguidores profesionales corresponde a la estampita de la Sagrada Iglesia Católica. Que suene ese aleluya, que reluzcan esas camándulas, que se levanten esas sotanas, que repiquen esos salmos, que tiemble el Divino Niño. Y la táctica que siguieron los integrantes de la Iglesia Católica en Antioquia fue la censura. Esto pasó con el periodista Juan Pablo Barrientos, quien publicó un libro donde denunciaba los casos de pederastia cometidos por curas reconocidos de todo el país. Ante esas revelaciones, tres integrantes de la Iglesia entraron con los taches puestos a censurar su libro. Le interpusieron tres tutelas y dos denuncias penales. Y escalaron tanto la situación que un juez ordenó suspender la reproducción, comercialización y venta del libro. O sea, la quema de libros de Alejandro Ordóñez se quedó en pañales. Súmele a eso la presión ejercida desde la Iglesia para que la justicia investigara al periodista. Sucedió hace muy poco cuando la Arqueócesis de Medellín envió una petición para que la Fiscalía siguiera el caso y le formulara cargos abarrientes. Eso en cristiano quiere decir que la Iglesia le está dando órdenes a la justicia para que investiguen a ese difamador y traidor, pero rápido. ¡Ay, Diosito lindo! Esa presión también estuvo acompañada por los fieles, quienes salieron a las calles a defender a Carlos Yepes, uno de los curas más famosos de Antioquia, denunciado tres veces por violencia sexual infantil. Véalos aquí elevando esa plegaria conjunta. ¡Con esa boquita comulga! ¡Qué miedo! Recapitulemos. Después de ver todas estas historias, la importancia de que tengamos esta conversación es que, cuando se intenta silenciar a un periodista a través del sistema judicial, no solo le están jodiendo la vida al embargarle la casa, quitarle el sueldo, dañarle su salud mental, meterle miedo, sino que las investigaciones periodísticas se caen. Entonces nos quedamos viviendo en el paraíso cuando lo que pasa en este país es una infamia. Nos enceguecemos, dejamos de ver la corrupción y nos arrodillamos ante los poderosos. Así que terminamos siendo un país muy ingenuo, cada vez más ignorante, incapaz de levantarse contra las injusticias y que se queda con la mitad de la historia. ¿No les molesta tener las gafas empañadas? ¿No se indigestan con tragar entero? Oigan, cuéntenos en los comentarios qué otros casos de acoso judicial han visto y, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, que eso nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!